Hoy quedó planteada una dura polémica entre el director del DANE y los funcionarios que estuvieron al frente de ese organismo en el gobierno anterior. El actual responsable de dirigir la entidad denunció que los censos de población y agropecuario de los últimos dos años tiene datos que no corresponden a la realidad del país. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, hizo unos fuertes señalamientos a los resultados de los censos agropecuarios y de población y vivienda que entregó el gobierno Santos. Desafortunadamente el Censo Nacional Agropecuario y el Censo Nacional de Población y Vivienda estuvieron asociados con el ciclo político del país que tuvieron unas dificultades de planeación presupuestal y de planeación operativa. Señala, por ejemplo, que las cifras del Censo Agropecuario están sobredimensionadas y no reflejan la realidad colombiana. Tanto es así que está suponiendo que los colombianos en promedio, si nos comiéramos todo el plátano o toda la yuca que está sembrada en el país, tendríamos que estar comiendo 300 gramos de yuca o de plátano diariamente, lo cual no es posible. Oviedo asegura que a Colombia los organismos internacionales advirtieron de los posibles errores que tendrían las cifras de dichos censos. Desafortunadamente el gobierno del momento no quiso asumir la responsabilidad de actualizar esas proyecciones y nos siguió haciendo creer que el reloj poblacional iba a tocar la campana de los 50 millones en octubre de 2018, cuando eso nunca iba a ser realidad. Buscamos al exdirector del DANE, quien fue responsable de estos censos y no fue posible localizarlo. Consultamos a otro exdirector del DANE, César Caballero. Para él, estas apreciaciones del actual director tendrían que haber llegado nueve meses antes. Ha puesto en duda el cálculo de pobreza multidimensional, que lo hizo hace dos días. Ha puesto en duda el censo rural. Ha puesto en duda el censo nacional. Y si lo que encontró era total desastre, pues yo creo que nueve meses es demasiado tiempo para haber colocado ya las denuncias. Caballero señala que estas declaraciones podrían afectar la credibilidad del DANE y sus cifras. Pero él tiene que calcular que todo lo que está haciendo para deslegitimar el trabajo de la entidad tiene una consecuencia hacia el futuro sobre la credibilidad de lo que él va a decir. Advirtió Caballero que si las declaraciones de Oviedo son ciertas, se deben interponer denuncias administrativas, fiscales, penales y disciplinarias y contarle al país qué fue lo que pasó y cuáles son los datos verdaderos.